¡Hadion ta sa, mis hermanos infinitos! ¡Hadion ta sa, on namah shivaya! Mi gente de luz y de amor, los pies y los zapatos representan los medios, los medios que utilizamos para lograr y conseguir eso que deseamos. Si salimos ya sea a una iglesia, a un trabajo, a una escuela, utilizamos los pies y los zapatos, por eso la importancia de reprogramarlo y limpiarlos porque son energía, son energía pura. Señores, los zapatos tienen energía, nuestros pies también tienen energía. Vamos a hacer este ritual para activar energías positivas en los pies y en los zapatos. Señores, los zapatos hay que cuidarlos. Límpienlos, señores, límpienlos. Es importante que usted lo limpie primero tocándolo, reprogramándolo, colocándolo al sol. También, pónganlo a cargar en luna llena. Eso activa energías positivas. Lo que van a hacer, van a buscar esa mezcla poderosa. Como yo les digo, la mezcla de atraer lo que usted desea. Y es polvo de imán, polvo de canela, polvo de clavo dulce y polvo de sándalo. Esa mezcla es poderosa para hacer rituales de crecimiento, rituales de prosperidad, rituales hasta para atraer dinero. Lo que usted va a hacer y este ritual lo puede hacer también en luna llena, en luna nueva. Lo puede hacer cualquier día de la semana, cualquier día que tú lo necesites si tienes que ir a buscar trabajo. Lo que tú vas a hacer a tus zapatos, tú vas a coger tus zapatos, no importa si es tenis, si es zapato bajito, si es taco, no importa. Primero, una cosa importante, cuiden mucho de entrar con los zapatos en su casa. Porque ustedes traen bacterias, traen energía de la calle, limpien los zapatos antes de entrar a su casa. Si vas a salir a una entrevista de trabajo, usted va a coger la noche anterior y vas a colocar un poquito de polvo, de este polvo maravilloso a los dos zapatos. Otra cosa, utilicen también la hoja de laurel. Siempre recomiendo cuando usted vaya a buscar trabajo o también cuando usted salga a una entrevista, cuando usted salga a una relación o a una cita amorosa, usted le ponga un poquito de esta mezcla poderosa a sus zapatos y una hoja de laurel. Esto representa la prosperidad, representa el crecimiento. Esta mezcla poderosa activa las energías. Señores, los zapatos representan los caminos, representan esos caminos los cuales son importantes. Y lo que vamos a hacer es activar la energía positiva. Algo que es bueno que hagan. Cojan sus zapatos, toquenlo, reprogramenlo, digan para qué usted quiere. Si usted va a una entrevista de trabajo, diga a los zapatos que usted va a caminar los caminos seguros que usted necesita para conseguir eso que usted desea. Póngale un poquito de esta mezcla poderosa. También recomiendo que le ponga un poquito a la parte de abajo porque con esta parte caminamos. Cuando usted haga rituales, señores, colóquese un poquito siempre en las manos de los ingredientes. Conéctese con la energía del ritual. Toque las cosas. Ponga su mente positiva. Quite el miedo. Si usted va a hacer un ritual con miedo, con inseguridad, con presión, no lo haga. Aquí rige mucho la armonía, la fe, el amor, la tranquilidad. De esa manera usted va a activar esas energías que están en el cosmos y van a venir a usted a ayudarlo para que usted logre eso que usted desea. Recuerde que los zapatos y los pies nos llevarán al camino del éxito siempre y cuando estén reprogramados para eso que usted desea. On na machi valla. Adiós, mi gente de luz y de amor. Y pendiente que hay otro ritual para cuidar los zapatos de negatividad. On na machi valla. Durga durga, mi gente de luz y de amor.